Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Corona, soy directora general de Fundación Ecológica EVE. Hoy les traigo un tema denominado huertos caseros. Un huerto es un sistema de producción de alimentos para autoconsumo, es decir, que tú mismo produces los alimentos que vas a consumir. Tiene muchos beneficios, entre ellos podemos encontrar que son alimentos totalmente naturales, están libres de fertilizantes o cualquier producto químico. Otra característica es que obtienes alimentos de manera más económica. También puedes crear espacios verdes. Y finalmente es una oportunidad para integración familiar. Entre los materiales que necesitamos, un contenedor, tierra fertilizada, puedes utilizar también la composta que realizaste previamente en tu casa. También necesitamos agua y semillas de diversas especies, ya sean de hortaliza, algunos vegetales, algunos frutos o también hierbas aromáticas. Como primer paso para realizar tu huerto casero, debes ubicar dónde lo vas a colocar. Debe ser un lugar donde le dé aproximadamente 6 horas de sol por día. En este caso vamos a utilizar una cubeta como esta y vamos a hacer unos orificios al interior para que se drene el agua cuando es demasiada. La parte más importante y la principal para un huerto es el sustrato o la tierra que lleva en un inicio. Primero hay que conseguir tierra fértil o sustrato para huertos y colocar una capa de aproximadamente entre 10 y 15 centímetros. Se cubre la primera capa y aquí es donde utilizaremos composta. La capa de composta debe tener más o menos la misma profundidad, es decir, de 10 a 15 centímetros. Una vez que tenemos estas dos capas, hay que regarlo, humedecerlo sin escurrirlo. Tenemos semillas de jitomate y pimiento. Vamos a sumergir un poco. Tomamos dos semillas y se sumergen en la tierra y se cubren. Y hay que dejar aproximadamente 5 centímetros de distancia entre ellas. Repetirás este proceso hasta haber terminado con todas tus semillas. Es importante considerar que puedes juntar varias especies. Una recomendación que te doy es que tus cascarones de huevo los pongas a secar para eliminar los residuos de clara que le queden. Y una vez que estén secos, los podamos triturar fácilmente. Y esto sirva tanto de abono como para evitar la llegada de algunas plagas. Anímense todos a hacer un huerto en casa. No necesitan mucho espacio ni ser unos profesionales. Mi nombre es Adriana Corona, soy directora general de Fundación Ecológica R. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!